Bueno, la Dinama nos está exhortando, estamos todo el año en contacto con la Dinama por el cuidado de las playas. Este año, como los otros, bueno, nos ofrecieron todos los artículos que necesitamos, las bolsas, tapabocas, y bueno, exhortamos al grupo de vecinos del balneario, y bueno, estamos esperando que llegue más gente, pero tenemos una linda convocatoria, y vamos a limpiar playas, que es lo que corresponde. Ahí está. Y a ver, que la gente no siga tirando tapitas de botellas, que es lo que más encontramos, pañales, plásticos. Exacto, y hay directivas, que sean desde la Dinama, de cómo recolectarlo, que eso también es un trabajo puntual que se hace para justamente tener un registro de la basura que se encuentra. Exactamente, tenemos planillas donde vamos volcando la cantidad de plástico, de vidrio, todo lo que se junta lo vamos marcando en estas planillas, porque eso se lleva una estadística todos los años para ver cómo va el avance del cuidado del medio ambiente. Ahí está. Bueno, importante en estas zonas también, que a veces hay una desembocadura muy cerca, quizás no hay tanto movimiento como en otros lados, pero es importante que se mantenga limpio toda la zona. Yo soy de Montevideo, hace tres años va a ser ahora que estoy acá, y me integré desde el principio a esto, y sí, siempre hemos visto los residuos. Este año, yo camino casi muy asiduamente por la playa, vi que hay menos, pero supongo yo que es por los vientos que la arena ha tapado. Pero se encuentra de todo, plásticos, por supuesto, en cantidades, en general eso, se ve también, sí, pañales, tapitas, y muchas otras cosas. Vecinos más antiguos han dicho que han encontrado muebles, en fin, de todo lo que el mar trae para adentro, para la playa, ¿no? Y bueno, y siempre con la exhortación a los visitantes a las playas que vengan con su bolsita y se lleven, nosotros acá como vecinos, hemos organizado o hecho cartelitos, que para allá hay, vas a ver uno, donde dice que venga con todo lo que uno quiera, pero que después se lo lleve, que deje solamente la huella aquí. Bueno, ese es el sentido, y más bien, yo sé que esto es algo más bien simbólico que se hace, es como un llamamiento de atención a la humanidad en general, porque se hace a nivel global, de que debemos de cuidar el medio ambiente y que el mar, en este caso que es lo que estamos cuidando, las costas, está completamente saturado, ¿no? Es impresionante, porque ya se habla del quinto o sexto, este, ¿cómo se dice? Continente. Continente, que es el de plástico, eso ya lo hemos visto. Exacto. Bueno, era eso nada más, agradecer a los vecinos, y bueno, está, es nuestra participación. Exacto, el granito de arena, digamos, de este grupo de vecinos de Rádiz. Y todos los años que hacemos más de una limpieza nosotros, y bueno, que todos los que vengan, limpien. Los cuidan. Limpiando un poquito más. Los vecinos, generalmente, los que vivimos acá, siempre vamos juntando, tengo una hija que hace, que recicla plásticos, entonces llevamos botellas, en general, los vecinos vamos haciéndolo. Cuida. Pero esto es un día especial, que no lo hacen solamente los vecinos, sino también las personas que tienen sus propiedades acá, pero que vienen, y bueno, era eso. Ahí está. Bueno, Mónica, y los vecinos trabajan, han logrado ese espacio público, ahora con este proyecto que ganó la Escuela 65 también, que lo, ¿no? ¿Le aportó algo más, como son los juegos, no? Sí, por supuesto, le aportó a la placita, que es un lugar de encuentro, que lo vemos, que sábados y domingos se llena de niños, y esta donación de la Escuela Santa Paula fue un éxito, porque lo estamos viendo, este, es muy lindo y muy agradecido, por supuesto, a las maestras, a los niños, quedó hermoso lugar, lo único que nos falta es que crezcan los árboles y nada más. Sí, claro. Reciclo, que nos manda Dinama, de anotar cada uno, el nombre, el contacto, bueno, por si surge algún caso o, bueno, por las dudas. En lo que respecta a la pandemia. En lo que afecta, sí, en lo que respecta a la pandemia. Ahí está. Inés, otra cosa importante, bueno, al mismo tiempo hoy va a estar, creo que en 40 playas se va a hacer la misma actividad, digo, eso, la importancia, seguramente cada año se siga haciendo, ¿no?, para que la gente ya lo tenga en cuenta. Sí, hace todos los años, este año fue impresionante, la parte este es impresionante, las playas que se han sumado, playas nuevas, la cantidad de gente. Acá en San José, Balneario Ordey y Playa Penino son las únicas que se anotaron para hacer oficialmente esta limpieza. Ahí está. Así que, bueno, somos uno de los pocos que estamos anotados en la Dinama, un orgullo para nosotros también eso. Bueno, y reiterar el mensaje de, bueno, de cuidar, ¿no? Como decía la señora, que se quede solo la huella de la presencia. Solo la huella. Traemos la sombrilla, las zapatillas y dejamos la huella. La basurita al contenedor. La basurita al contenedor. Gracias.